¿Qué es la relación entre economía y cambio climático? La relación entre economía y cambio climático es muy importante de tener en cuenta porque producto del cambio climático no solo tenemos efectos sociales, que son los que todos estamos conociendo, sino que se observa degradación tanto en el capital productivo, cuando hay desastres naturales, y también en la productividad del trabajo, producto de, por ejemplo, las olas de calor. Entonces, todo ese tipo de fenómenos climáticos, más allá de que son importantes de analizar en sí mismos por la protección del medio ambiente y de la tierra, también tienen efectos negativos sobre la economía y por eso es importante tener en cuenta las relaciones que van desde el cambio climático hacia la economía. Pero al mismo tiempo, esta relación es circular, porque el cambio climático es resultado del modelo de crecimiento y desarrollo que el sistema capitalista ha seguido en las últimas décadas. Entonces, ahí el gran desafío es tratar de ver de qué manera se puede modificar el funcionamiento de la economía, la forma de producción, el tipo de financiamiento que se entrega, hacia qué tipo de proyectos se orientan las finanzas, de manera tal de proteger más el medio ambiente, de forma tal de que esos feedback o esos efectos de retroalimentación que van desde el medio ambiente hacia la economía puedan ser los menores posibles y de esa manera lograr una economía más sana y también un medio ambiente y una tierra más sustentable. Bueno, tanto América Latina como Colombia en particular tienen el desafío dual de que por un lado necesitan levantar el nivel de vida de sus poblaciones. Tenemos en América Latina un montón de personas que todavía viven en situación de pobreza, que son víctimas de situaciones de desigualdad, que no tienen acceso a la protección social y todos esos son desafíos que tradicionalmente desde la economía pensábamos que se resolvían creciendo más. Pero sabemos que crecer más bajo la forma de producir que tiene América Latina hoy y que históricamente ha tenido, que se basa en la extracción de recursos naturales, genera efectos negativos sobre el medio ambiente. Entonces ahí existe una tensión entre los desafíos de generar mejor calidad de vida a través del crecimiento y la protección del medio ambiente. El desafío pasa por encontrar una forma de crecer sin que eso dañe la tierra de manera tal de que podamos cumplir el objetivo al mismo tiempo de incluir a más personas, a todas las personas idealmente, dentro de los sistemas de protección social, que todo el mundo pueda tener un empleo, que todo el mundo pueda acceder a las condiciones de vida que se merece como sujeto y al mismo tiempo que eso no entre en conflicto con la naturaleza. Ese es el gran desafío que hay en América Latina y por eso un proyecto como el que estamos trabajando aquí tiene como objetivo empezar a pensar cuáles son las maneras de integrar la dimensión ecológica con la dimensión económica y la dimensión financiera de una manera coherente.